¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy salieron los Ultimate Tots Así que hoy voy a sacar mi Ultimate Tots Reserva, ya que no llego a uno titular A pesar de que se puede llegar, creo, bueno, te quedas a 10 puntos de sacar uno titular Así que yo dije, ¿sabes qué? Esto hasta el final del evento, pues podría llegar a esta cantidad de puntos Pero la verdad es que ya lo quiero sacar, ya tengo Lancia, así que voy a sacar este Ultimate Reserva Que puedo en este momento disponer, así que lo vamos a hacer en este video Vamos a meterlo incluso en la plantilla, así que van a ver qué es lo que voy a mover por allí en el equipo También voy a recoger unas cuantas moneditas y también les explico que ayer estuve aquí en directo en YouTube Y si se dieron cuenta, pues saqué a Teo Hernández, que si no lo vieron, pues bueno, vayan a ver la repetición del directo Ahí lo vendí como por ahí de 40 millones, después vendí a Kaká, después vendí a Peter Checos O sea, saqué muchas monedas y llegué con estos 80 millones, aunque ahorita voy a recoger unas cuantas más monedas Y llegaré por ahí de los 90, así que lo vamos a ver todo en este video Así que te recomiendo que te quedes, que dejes tu like, que te suscribas al canal Que ya casi llegamos a los 8000 suscriptores, así que por favor, échenme la mano por ahí Así que vamos a empezar una vez con el video, venga Y bueno, vamos con los últimos hitos, vamos a ver qué es lo que puedo sacar yo en este video Como pueden ver, pues tengo acá, bueno, hay un montón de jugadores Está Benzema, Lewandowski, hay cartas demasiado buenas que ahorita si quieren le damos un vistazo rápido Ahí está Mbappé con 5 de pierna mala La verdad es que se ve bastante bien esta carta de Mbappé Salah es un verdadero monstruo, con esa velocidad va a estar rotísimo Tenemos también a Lewandowski, ahora sí con 5 de pierna mala No les costaba nada ponerle 5 Y por fin lo hicieron, lo cual está bastante bien Kevin De Bruyne, que es totalmente brutal O sea, ya de por sí era muy buena la carta de los Totsu normal Ahora imagínate, esta es una auténtica bestia Después tenemos a Benzema, que le pusieron un poquito más de ritmo Considerando que es Karim Benzema, la verdad es que, bueno, no está mal el ritmo que le pusieron Aunque igual, pues no... Bueno, depende de los rangos que le aumentes, creo que queda mejor Después tenemos a Van Dijk con 100 de ritmo Está bastante bien este Vivil, con refuerzo marcaje Tenemos a Magnan también por acá, que tiene un refuerzo bastante bueno Y bueno, ya de por sí en estadísticas está muy bueno también En Cuncu, que le subieron 5, bueno, le subieron 1 más de pierna mala De por sí la carta normal, entre comillas, tenía 3 Pues ahora sí, le metieron 2 más La chetada y la fumada, y ahora sí en Cuncu está chetadísimo, ¿no? Alexander Arnold por allá Marquiños, que la verdad es que, pues, no me interesa demasiado Ahí está Alexander Arnold también Theo Hernández, que bueno, se ve bastante bien de todas maneras Y ya por acá los reservas, que ahorita los voy a analizar Para que vean cuál es el que voy a sacar Aunque yo creo que todo pinta con un medio centro Así que para no hacer mucho texto en este video Vamos a empezar una vez ya con los intercambios Que yo ya tengo algo preparado por acá Y primero son los de Resto del Mundo, entre comillas Creo que sí se llaman Resto del Mundo, algo si era Entonces, bueno, voy a sacar de estos jugadores Que son los que voy a utilizar Entonces, bueno, pues ya se van acá estos jugadores Acá metí a Mitchell, metí todo este desmadre Que están viendo aquí en pantalla Voy a meter a Carlos Vela Que obviamente es un jugador que, entre comillas, saqué en intercambios Que no se va a poder vender Así que me da igual si se va, porque igual no lo voy a usar Así que, bueno, Carlos Vela, hasta luego Se van todos esos jugadores Que igual, pues no los voy a utilizar Son un poquito basura Así que, bueno Primero 50 puntos que me van a servir ahorita No sé por qué carajo te lleva hasta acá Me lleva la pura goma Pero bueno, seguimos Vamos con Liga Santander, creo que era No, no, era la Premier La Premier, correcto Ahí está, 50 más Para la bolsa Y creo que la última que iba a hacer Era la Bundesliga Si no estoy mal Así que, bueno También metemos los de la Bundes Los voy a meter ya todos así de fregadaso Ahí está Metemos a este Kostich Grifo y no sé quién más era Bueno, ahí está Modeste Bueno, hay gente por allá Que no se va a utilizar realmente Son un poquito basura estos jugadores Y bueno, ahora sí, ahí está Tenemos 150 puntos de acá Y bueno, ahora sí Después de haber hecho estos intercambios Sacamos 150 puntos por ahí Ahora toca hacer estos de 94 de GRL Que me hubiera gustado meter de otro GRL Pero, a ver, por ejemplo Conviene hacer este de 98 Pero el problema es que, a ver Sí te dan más puntos Son 125 Pero un 98 de media ahora mismo Te cuesta más de 100 millones Así que la verdad es que no me conviene Y aparte ni me alcanzan las monedas Así que la verdad es que lo veo imposible Poderlo lograr Conseguir más puntos Así que, pues ni modo Vámonos a la pobre Y sacar los 94 que tenemos por acá Como pueden ver Pues ayer les dije Que saqué a este Davis Así que para esto Estaba destinado este Alfonso Davis Se va a ir en este intercambio Y bueno, vamos por el primero de una vez Y ahorita van a ver El segundo 94 Que voy a utilizar acá Que va a ser Uno de estos chavales Que también compré ayer Que en este caso Viene siendo Chalanoglu Que ya no voy a utilizar Y que bueno Simplemente lo compré para esto Así que bueno Ahí se van otros 400 puntos Y me dan por acá 40 En total son 80 Y con esto Llego a conseguir 230 puntos Ultimate Que con esto Me da la posibilidad No de uno titular Porque como digo No me voy a llegar Porque es muy caro Y me hubiera gustado Si llegar a uno de estos Porque estos seguro Si se venden Entonces hubiera estado Bastante bien Pero bueno Es lo que hay No tenemos para otra Así que me voy a tener que ir Por uno reserva Así que bueno Sacamos estos puntos Por acá La fichita de elección Que en la primera vez Te cuesta 225 Y creo que después De esto te cuesta más caro Así es Te cuesta 300 puntos Así que bueno Sin dudarlo más Vamos a sacar Mi primer jugador reserva Que bueno No sé si voy a llegar a otro Pero bueno Vamos a sacar el jugador reserva Ya Tenemos la ficha por acá Y ahora sí Nada más Es el tema de escoger Que es lo que voy a sacar Ahora en jugadores Me hubiera gustado Huminson Pero ya tuve un dilema Con él Y la verdad es que pienso Meter en el equipo Al extremo izquierdo El Tots 97 Así que este Huminson A pesar de que me gusta Pues no lo sacaría Por ejemplo A ver Ardy No me gustó Que fuera medio derecho Y tampoco es como Que me interese mucho Así que no lo voy a sacar Yo cancelo Pues si me hubiera gustado Pero como ya tengo El Tots normal Pues no me lleva mucho La atención este men Y aparte pues Digamos que entre comillas Tengo ya cubierta esa posición Así que no tengo mucha urgencia Por cambiar a cancelo A Kimmich ni lo voy a ver A Courtois también le ha gustado Por aquí tenemos a Koulibaly Que pues está muy bien también Pero creo que en la central Ahorita Lo cambiaré después A ese Pepe que tengo en la plantilla Ahorita la vamos a ver Ben Yedder pues no lo voy a usar Luka Modric Tiene algo que ver Con lo que voy a poder sacar ahorita Rubén Díaz pues me hubiera gustado también Pero no me gusta el ritmo que tiene Rafael Leao Hubiera estado bien Aunque ya tengo ya este A Neymar Así que Y como va a llegar también Human Zone Pues no sé No me interesa mucho este men Chua Manny tampoco Bellingham Bueno también no estábamos a ver Qué onda con Bellingham Y Lucas Paqueta Y bueno gente Vamos a sacar Mi jugador Ultimate Reserva Que bueno ya lo tengo claro Ahora sí Y bueno se viene Luka Modric Gente Este es el que voy a sacar Necesito esta posición de MC Me sirve porque ya tengo la mierda De Sveinsteiger Así que por fin Pues ya tengo un cambio decente Así que bueno Se viene Luka Modric Que ya me había gustado la carta de 96 Así que me decido por esta carta de 98 de Luka Me sirve Nunca había tenido Luka Modric En mi equipo Así que por fin Ahí está la bonita animación De los Ultimate Que la verdad es que está espectacular Ahí está la tremenda animación Y bueno al final Con estos fuegos que tiene Pum Impresionante Esto es sensacional La verdad es que les quedó impresionante La animación de Del caminante Todos entre comeñas La verdad es que se ve bastante bien Y pues ahí está Luka Modric Que me sirve Y vamos a intentar también venderlo Pero tampoco me voy a Digamos a poner como loco A ponerlo a la venta Sabes o sea También lo quiero probar Quiero ver que tal Y luego después Cuando ya estén unos precios Que sean decentes Por ejemplo unos 90 Etcétera Que ya haya gente empujando Pues ahora sí lo pongo a la venta Así que tampoco le voy a meter muchos rangos Para poderlo vender después Y pues ahí está Luka Modric Que ahorita sí vale muchos millones Pero que va a bajar de precio después Bueno ahí lo tenemos Y ahora sí hay que meterlo Por allá en el equipo Que ya también quiero quitar A la mierda de Sveinsteiger Que me da un coraje Tenerlo ahí Sveinsteiger después Le voy a quitar los rangos Y seguramente Lo meteré ahí a este Luka Modric Pero también es cierto Que lo voy a intentar vender Y después volverlo a fichar Cuando esté un poquito más barato Este Luka Pero mientras Ahí se va a quedar en el equipo Para probarlo en el directo de la noche Y ver que tal va este jugador De momento así quedará Más o menos el equipo Obviamente hay que quitar el central Pero vamos a ver Qué pedo con el mercado Porque tengo cosas para recoger ahí Y bueno gente Estamos aquí en el mercado Y como pueden darse cuenta Tenemos 23 artículos Por allá para recoger Y pues sí Son tradeos Entre comillas Son jugadores Que compré un poco más baratos Y que ahora Pues sí subieron de precio Porque la gente Se volvió loca Con los Ultimate Así que Pues si hay precios Un poco más elevados Así que voy a ver Qué tantas ganancias tuve También hay que considerar Que pues te quitan Un montón de porcentaje Así que por ahí ganancias Se pueden ir al carajo Pero bueno Ganancias igual hay Así que Eso es lo importante Si no pues por lo menos Recuperar las monedas Y bueno Viendo de por sí A Cristiano que está por acá Por cierto Hoy en la noche Voy a estar ahí en Trobo En directo Y me voy a gastar Algunos info points Para tratar de conseguir Este Cristiano Por lo menos Intentar que salga Así que Pues vamos a ver Si sale por ahí la suerte Así que les recomiendo Que se pasen esta noche Por ahí en Trobo Y ahora sí Les voy a enseñar Todo lo que tengo Aquí en el mercado Como pueden ver Pues tengo este Ortega Rodri en 3 millones Este Botman en 4 Son jugadores Que compré en 3 y medio Por ahí Rodri lo compré En 3 300 Este Botman Ayer lo compré Creo que estaba En 3 700 Este Varela Pues ya lo vendí Porque bajó de precio También Pelegrina Lo fiché Para los partidos De la serie Estos Danyuma Los compré En 400 mil monedas Ahorita están ya En 580 Lo cual estaba muy bien Y etc Bueno hay cartas Que pues bueno Tampoco tienen mucha relevancia Pero bueno Al final son ganancias O bueno No ganancias tal vez Pero son monedas Que se recuperan Que es lo importante Así que Pues no sé cuánto voy a sacar Son 18 La bestia 18 millones Lo que se consigue Hubieran sido 20 Si no me quitaran Tanto porcentaje Pero bueno 18 millones A mí me sirven Y con esto Vamos a ver a cuánto llego 99 millones Me quedé A nada De llegar a los 100 No me voy en este video No me voy en este video Sin llegar a los 100 millones Vamos a ver si llego a los 100 millones Una vez Y bueno gente Ahí están Ahí están los 100 millones Por fin Por fin pude ganar los 100 millones Tuve que meter ahí Unas cuantas cositas Incluso cambiar jugadores Etcétera Por monedas Y pues ahí están Yo dije Los 100 millones en este video No se me escapan Y bueno La cuestión ahora es Intentar vender Ese Luka Modric Por algunas cuestiones Para sacar monedas Etcétera Y después la meta Es ir por este Human Zone De 97 Que ya lo tengo aquí a la vista Que lo necesito Lo quiero Y bueno Ya está por ahí En unos precios Relativamente accesibles Así que voy a estar pendiente De él Para estarlo comprando En estos días Y bueno Seguramente No sé Algún otro jugador Como por ejemplo Un Central Que ya me hace falta Para cambiar por Pepe Pero seguramente Esto lo hagamos En un próximo video Cuando actualice el equipo Y todo ese rollo Pero bueno Lo de momento era Enseñar el Ultimate Outs Que voy a sacar Y bueno Más o menos Como es el El tema de estos Ultimate Que la verdad Es que se ven todos muy buenos Y pues nada más gente Espero que les haya gustado Este video Espero que se suscriban Al canal Y los espero En directo el día de hoy Que va a estar bastante bueno También para probar Algunos Ultimate En otras cuentas O incluso Si por ahí caen fichajes Pues lo verán En el directo de esta noche Así que Los espero por ahí En trobo Está en la descripción Y ahora si me despido gente Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Todo lo que está en la descripción Y ahora si nos vemos En un siguiente Adiós Chau 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 Chau